Hola, Brian, bienvenido en Tacones. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias por esta invitación tan maravillosa. Feliz de estar aquí. Qué bueno. Bueno, pues ahí escuchaste hablar a Fanny Lu, que con su nuevo sencillo, que se busca un amor y así que tú llegaste apenas, mejor dicho, ni pintado, para hablarnos de este tema que lo haces con mucha pasión, que son relaciones extraordinarias. Porque además del amor, lo que queremos es que ese amor sea una relación extraordinaria. ¿Cómo logramos eso, Brian? ¿Cómo tú nos das unos consejos para que no sigamos besando sapos, sino que encontremos al príncipe o a la princesa? No, maravilloso. Muchas gracias por abrir este tema, porque creo que es un tema que necesita mucha educación por parte tanto de hombres como de mujeres. Este es un tema, además, que yo creo que los hombres estamos menos educados que las mujeres para poder encontrar ese amor y por eso hay mucha más conciencia de parte de ustedes, las mujeres. ¿Cómo encontrar ese amor? Yo creo que lo primero, siempre me he encontrado como con dos creencias limitantes. Una de ellas es cómo me presento hacia una persona que para mí es atractiva. Y usualmente me presento desde los ojos de la otra persona, no desde lo que yo soy realmente. Entonces, eso significa que de alguna manera, ahorita que hablaba Fanny, precisamente de los valores, me encantó porque se basa precisamente en eso. Lo que yo valoro en mí es lo que tengo que mostrar realmente, no es lo que yo creo que la otra persona valora en mí. Cuando yo me pongo en los zapatos de la otra persona para ver qué es lo que la otra persona valora en mí, entonces comienzo a actuar de una manera diferente. Y cuando eso sucede, entonces mi comportamiento y mis gustos incluso son diferentes. Y ese es uno de los errores principales cuando estamos iniciando una relación. ¿Por qué? Porque cuando nos comportamos de una manera. A ver si lo desciframos. Es decir, mientras más auténtico tú seas, sin ofender y sin, verdad, a nadie, la cosa va a funcionar mejor. Esa es la fórmula. ¿Pero cómo logramos eso? Así es. Así es. La autenticidad significa que tú te expresas como tú realmente eres. Y esto no tiene realmente nada que ver con si tú eres una persona, porque yo sé que hay personas que tienen, por ejemplo, un lenguaje vulgar. No tiene nada que ver con eso. Hay gente que está buscando a otras personas y que en su pareja tengan ese lenguaje vulgar incluso. No tiene nada que ver con eso. El respeto incluso se da precisamente desde la autenticidad con la que yo me puedo comunicar con esa otra persona. Es decir, por ejemplo, por ejemplo, Brian, aquí en Colombia, donde estamos, donde tú estás, Samir y yo, la gente usa una mucho una palabra marica. Bueno, los televidentes saben eso, no es una palabra ofensiva. A mí todavía, como una mujer dominicana que soy, me cuesta aceptar esa palabra. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo asimilamos eso? También algo así es que quieres decir. Sí, entonces, una de las cosas es la autenticidad. La segunda, entonces, es la comunicación. Cuando yo comienzo a buscar a una persona que me interesa, deja de ser algo que me involucre únicamente a mí. Y esto es bien interesante porque nosotros habitualmente empezamos hablando del yo. Yo quiero, ¿cierto? Yo quiero encontrar, yo quiero encontrar, yo quiero encontrar. Y cuando encontramos a una persona que tal vez se vuelve nosotros. Y ese nosotros es desde donde comenzamos a construir. Y cuando a mí me interesa una persona, realmente lo primero que debería escuchar es precisamente eso. ¿Cuál es su lenguaje? ¿Qué es lo que esa persona o de qué manera se está comunicando conmigo para poder tener fluidez en la comunicación? De forma que no tengamos resistencia en esas tal vez malas interpretaciones de las palabras. Entonces, puede que yo tenga un tipo de lenguaje específico y en otra cultura tengan otro tipo de lenguaje y comienzo a escuchar qué es lo que la otra persona interpreta cuando yo estoy hablando y diciendo alguna cosa. Y de esa manera puedo generar una conexión. De hecho, hay seis necesidades básicas que todas las relaciones o todas las personas buscamos dentro de una relación. Y quisiera que prestaran mucha atención a estas las personas que me están escuchando porque es la clave, esta es la piedra roseta de todas las relaciones. La primera es la necesidad de certidumbre. La necesidad de sentirme seguro. La necesidad de saber que yo estoy amparado por algo si algo pasa. La necesidad de estar seguro con la otra persona que se interesa en mí. Esa es la certidumbre. Es la primera. No significa que estén en este mismo orden para todos. La segunda, pero qué pasaría, por ejemplo, si supiéramos exactamente lo que la otra persona va a decir, de qué manera me va a mirar, de qué manera se va a comportar, qué me va a traer, con qué palabras se va a dirigir a mí. ¿Qué pasaría en ese caso, Carol? Pues eso es muy difícil decirla. No sé. Dímelo tú. ¿A ti te gustaría saber exactamente lo que la otra persona está pensando, diciendo y la forma como va a actuar en cada momento y segundo de tu vida? Ay, no, eso es muy jarto. Ser predecible es jarto. Decía, a mí me gusta que me sorprendan. Exactamente. Entonces, la segunda es incertidumbre. Porque si bien nosotros necesitamos cierto nivel de certidumbre, nosotros necesitamos saber que está la persona ahí para nosotros, también necesitamos dejarnos sorprender. Queremos precisamente que la persona llegue con un detalle y nosotros no lo esperemos. Entonces, es incertidumbre. O que me invite de vacaciones. Que me invite de vacaciones y que compre los tiquetes. Yo no sabía nada y nos vamos de fin de semana. Qué maravilla. Para Punta Cana, ¿eh? Por ejemplo. Sí. Y ojalá que ninguno sepa, por ejemplo, qué es lo que va a pasar. Porque de eso se trata el viaje. Porque es una aventura. Todo eso es incertidumbre. Todo eso lo abarca la incertidumbre. Es una incertidumbre sana. Es una incertidumbre sana. Sí, 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 de acuerdo. Una incertidumbre sana. Muy buen punto que mencionas porque rara vez me hacen esta observación. Es una incertidumbre sana. No es una incertidumbre en la que yo no quiero que pase. Sin embargo, cuando yo me muevo en una relación de incertidumbre, las dos cosas pueden pasar. Si eso es sobre lo cual yo soporto la relación, cualquiera de las dos cosas puede pasar. Y lo que pasa es que no siempre me gusta lo que yo recibo de mi pareja, ¿sí? Porque se pierde certidumbre. Entonces, ahí va de la mano certidumbre e incertidumbre. La tercera es la significancia. ¿Cuál es el tercer elemento? La significancia. Significancia. ¿Qué es eso? La significancia es la necesidad de sentirme importante, de sentirme que soy valorado, de sentir que mi pareja me respeta, por ejemplo, ¿sí? De que yo soy importante para ella, de que me está prestando atención, que cuando yo hablo no es que esté volteando por allá, ¿cierto? No es que estoy hablando con alguien más, sino que realmente está presente para mí. Yo soy significante para esa persona. Es la tercera. La cuarta es conexión. Yo necesito sentirme conectado, ¿sí? Sentir que estamos trabajando en conjunto, en grupo, con algo, con alguien, con un proyecto más grande que nosotros dos, ¿sí? Esas son las cuatro bases. Las otras dos son opcionales. Las otras dos son crecimiento, que puede ser un crecimiento intelectual, emocional. Que aporte a la vida. Yo necesito sentir que aporte a la vida. Eso es importante. Que aporte a la vida. Eso es importante. En constante crecimiento. Para mí eso es importante. Una persona que me aporte, es decir, tiene que haber una admiración mía hacia esa persona, si no, ni la miro. En cuanto al amor, ¿no? Es decir, cuando se refiere a la pareja. Es decir, de pronto para otras personas, no. ¿Cuál es la otra que es opcional? La última es contribución. Que es sentir que estoy aportando algo más grande que yo mismo. Que esa persona me ayude a mí a aportar al mundo. Independientemente de si me he reconocido o no. Porque cuando me he reconocido, si yo contribuyo esperando ser reconocido, nos pasamos esa la significancia. ¿Sí? Ok. Entonces, bajo esas seis necesidades humanas, tenemos que identificar lo más importante para nosotros dentro de una relación de pareja. Uno la elige. Uno la elige. Es decir, uno, como esas son unas reglas generales, tú dices, esta me sirven, esta no me sirven, esta aplica, esta no aplica, va con mi personalidad. Por ejemplo, si tú me preguntas a mí qué me gusta a mí de un hombre, admirarlo porque sea un hombre inteligente y que me haga reír. Esas dos cosas para mí son importantes, pero para otras mujeres, de pronto eso no lo es, ¿no? Le interesa más, no sé, la sexualidad o que tenga dinero o qué sé yo. Es decir, hay una cosa que me surge en estos pocos minutos que me quedan. Después del tiempo, las relaciones se van agotando, ¿no? Se acaba el amor o se vuelve monótona. Y ya uno no le pone el mismo cuidado a la persona cuando está hablando. ¿Eso puede ofender a la persona, tú crees, a la pareja? Le dices, pero ya cállate un ratito que estás hablando mucho, sobre todo a los periodistas. No, lo que pasa es que no es que cambie la situación. Nosotros cambiamos la interpretación de las cosas. No es que se cambie con el tiempo, no es que se acabe el amor. Es que si nosotros, por ejemplo, en el ejemplo que tú traes, que es crecimiento y la otra es incertidumbre, que por eso te gustan las cosas con aventura, que te gusta sin saber muy bien qué va a pasar, ¿cierto? Si estas dos son importantes para ti, la pareja debe ser capaz de mantenerla en el plazo de la relación. En algún momento lo que pasa en las parejas o en las relaciones de pareja es que por cualquier razón, porque hay un evento externo, porque sencillamente comenzamos a generar estrés porque las condiciones cambian y no estamos preparados o educados para abordar ese cambio, comenzamos a cambiar ese nutrir de la relación. Entonces, cuando antes a ti te daban, por ejemplo, crecimiento e incertidumbre, ahora dejan de darte incertidumbre y tratan de darte incertidumbre por cualquier razón. La pareja dice, no, ¿sabes qué? Yo quiero que tú estés segura. Yo quiero que tú estés segura, entonces voy a trabajar de más, voy a estar más presente en otro lado para poderte traer esa certidumbre que yo creo que tú necesitas porque las cosas están cambiando muy rápido hacia un lugar donde no queremos. Pero no es la incertidumbre que tú estás buscando. De hecho, tú no buscas ni incertidumbre en ese sentido, ni la certidumbre que el hombre cree que trayéndola te va a hacer feliz. Y es por eso que se comienzan a romper entonces esas necesidades porque ya no te están nutriendo. ¿Sí? Entonces, lo principal es esto, es que cuando se comienzan a romper esas necesidades porque ya no nos las están dando, no es que nos dejemos de nutrir porque nosotros como individuos las necesitamos. Las comenzamos a buscar en otro lado. Y usualmente puede ser el trabajo, ¿cierto? El trabajo entonces nos trae mucha incertidumbre. Entonces, yo prefiero refugiarme en el trabajo o prefiero refugiarme en la familia que sí me trae incertidumbre o en los amigos que me trae más incertidumbre de lo que me está trayendo mi pareja en este momento a través de ese cambio comportamental que tuvo, pensando en que lo hacía bien. Lo que sí es cierto, Brian, es que las relaciones de pareja es una cosa muy compleja y hay que trabajarla todos los días. Si no, no funcionan. Si no, no llegan a un tiempo. Si no, se terminan en el intento. O se acaban simplemente en el enamoramiento que dura seis meses, ¿verdad? Esto de las relaciones de pareja es una cosa muy compleja que hay que trabajar. Y qué bueno que hay personas como tú que nos pueden ayudar, que nos dicen ciertas fórmulas para ver si nos funciona si encontramos esa media naranja o esa alma gemela o mejor un medio limón. ¿Cómo lo llamas tú? Yo creo que esa media naranja siempre la tenemos adentro. Lo que hace la pareja realmente es potencializarnos como persona. Si nosotros estamos buscando el amor para podernos complementar afuera, lo estamos haciendo mal. Nosotros debemos ser completos desde el inicio de la relación de pareja para poder multiplicar la misión que tengamos. Esa es la verdad dentro de las relaciones de pareja. Y en este momento, si las personas que tengan una pareja y quieren fortalecerle y llegar a una relación extraordinaria, realmente tienen que enfocarse en estas seis necesidades humanas, estableciendo también el cómo, que fue algo que tú mencionaste hace un momento. Y es cómo entiendo a mi pareja para saber de qué manera yo estoy nutriéndola y de qué manera ella siente que realmente la estoy nutriendo. Es decir, yo puedo que quiera llevarle incertidumbre, por ejemplo, pero ella no la recibe como tal. Entonces, tenemos que entender esas seis necesidades y el cómo se están recibiendo. Y ser auténticos, por supuesto, ser auténticos desde el comienzo. Lo principal, ¿cómo te sigue la gente en tus redes? Que ya se nos termina el tiempo y quiero que la gente te siga para que el que necesite ayuda, ahí te tiene. ¿Cómo te sigue, Brian? Muchas gracias. En Facebook estoy como Brian Arias, hay una página de Brian Arias Martínez y en Instagram está como Brian Arias M. Y está la página web, por supuesto, www.bryanarias.co.com. Brian Arias Martínez. Pues Brian, muchas gracias. Muchas gracias por tus orientaciones. Entre la canción de Fanny Lu y tus orientaciones, segurito que vamos a encontrar el amor verdadero para siempre. Busca un amor y que sea un amor extraordinario. Muchos abrazos para ti y gracias por esta participación. Muchas gracias, Carola. Un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo y, por supuesto, a ti supremamente agradecido y honrado de estar aquí.